¡Arcoistás eschec! ¡Tes te vies en la ciudad! ¡Arcoistás eschec! ¡Tes te vies en la ciudad! ¡Masas es de que hay que ver! ¡Arcoistás eschec! ¡Uy, Juan Fino! ¡Uy, Juan Cástico! ¡Uy, Juan Cástico! ¡Uy, Juan Cástico! ¡Uy, Juan Fino! ¡Uy, Juan Cástico! ¡Uy, Juan Cástico! ¡El vacío evasíná! ¡Uy, la tuya! ¡Stocha pa ver! El tomac y de amor va a ir a morrer, el culi que no va a ir a morrer, el culi que no va a ir a morrer, el culi que no va a ir a morrer, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!